Javareosito Javareosito de kilómetros Huele tu voz a mi calor igual que un sol Me siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico En ese encuentro telefónico Recordando que soy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay risas grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros Huele tu voz a mi calor igual que un sol Me siento como un cambio armónico Recordando que soy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay risas grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Y con sentimiento Y con sentimiento que la guitarra Es ahí Que no hay risas grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Que todo es perfecto Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos